Intento, intentar Deixar los temores atrás Só quiero buscar Los decorros que no volverán Vuelvo a despertar Lo pesadero que no atormentar O tempo está a pasar Todo cambia, nada seguirá He sigo aquí Llorando contra mí Sé de echar el sol y no me voy a vivir He sigo aquí Mirando contra mí Quiero sentir Quiero sentir Llorar Por todo aquello que me faima Mirando cara atrás Recordos por deseparar He sigo aquí Llorando contra mí Se deja de sorrir No te voy a vivir Estoy aquí Mirando cada vez Quiero sentir E sigo aquí Llorando contra mí Quiero sentir Estrano, estrano ser feliz Estrano, estrano ser feliz Estrano, estrano ser feliz Diendo la liga Llorando contra mí Esclaro, estrano ser feliz